Habíamos agendado el tratamiento de hoy, ustedes saben que con lo resuelto por el Pleno se volvió todo a foja ceros. Nosotros en la Comisión de Legislación analizamos los proyectos, los dos proyectos determinados por la Comisión Especial. Acordamos aprobar uno de ellos, pero con modificaciones. El proyecto se identifica, uno que establecía competencia de justicia electoral, el otro que establece competencia de la Cámara de Diputados. Nosotros aprobamos con modificación el proyecto que establece con la competencia de la Cámara de Diputados. Con las siguientes modificaciones, ratificar la competencia de la Cámara, excluir el tema de la sentencia previa, establecer como condición la mayoría simple y sí establecimos que para la presentación sea con un quinto de las firmas de los parlamentarios.